Una vez más con el bolero, desde Colombia para el planeta entero, Ricardo García Salas. Porque siempre hay amor para toda una vida. Toda una vida me estaría contigo. Yo no sé ni en qué forma, ni cómo, ni dónde, pero junto a ti. Toda una vida te estaría mimando. Te estaría cuidando como cuido mi vida que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre. Crece en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Pero toda una vida me estaría contigo. Yo no sé qué informar, ni cómo, ni dónde, pero junto a ti. No sé cómo, ni cuándo, ni dónde, pero lo que sí sé es que sería junto a ti. Hasta el cielo y más allá. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre. Crece en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. No, pero toda una vida me estaría contigo. Yo no sé en qué forma.